La operación fue muy traumática chicos, les juro que fue la cosa más traumática que hice en mi vida. Tengo cuatro cirugías en mi vida. Me queda hacerme todavía la cirugía de la nariz, pero esta cirugía por lejos es la cirugía más traumática que tuve y es la que no quiero volver. Ojalá que nunca tenga que hacerme de vuelta esto porque sufrí un montón. La cirugía no duele, lo voy a explicar bien más adelante cuando pueda prender la cámara, capaz que lo podemos hacer en directo, pero la cirugía no duele, la verdad que no duele la cirugía. Es un ratito, es 10 minutos en cada ojo, pero es súper traumatizante, súper, no me voy a olvidar más de esta cirugía. ¡Suscríbete al canal!